Saludos amigos, hoy domingo 8 de noviembre del 2020, en nuestro programa 9460, arranca con el trío Valentino y doña Alba Ávila y también esa reunión familiar saboreando la chimenea, las parrilladas de calidad en la capital de la república, le llevan las parrilladas a su casa con todos los sistemas de bioseguridad como lo mismo en su local en el sur de la capital. Bienvenidos, el día de hoy les acompañamos como todos los días con todo el ánimo, así que cuidémonos de la pandemia y cuidémonos de los políticos corruptos, hay que votar bien. Bueno y nos ponemos muy contentos, nos ponemos muy alegres, levantamos las palmitas en esta mañana de sol, de alegría, con mucho calor, sobre todo el calor del público que se encuentra esta mañana aquí, donde están las mujeres, si señor, con esa alegría vamos a cantar y a gozar con estos temas que hemos preparado. Con esto nos despedimos y les decimos muchas gracias y será hasta una próxima ocasión agradeciendo a nuestros amigos de 10 sobre 10, a nuestros amigos de Canal 1 Internacional pues que siempre están innovando y presentando a los mejores artistas del Ecuador y de todo Quito. ¡Sí señor! ¡Con esta alegría! ¡Que viva la soltería! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos a ir con las palmitas a ver! ¡Que suenen todos los ecuatorianos arriba! Con amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, sí señor, a mi lindo Ecuador Con amor, siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya no soy Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul, que un día cubicó Ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin, a tu lindo Ecuador Sobre pies Corazón, por fin ya dejaste de amar, corazón no querrás volver a llorar Por ir detrás de ese amor, te verás, teniendo que soportar tu dolor Qué triste es vivir sin amor Ayer no más te mintió su pasión, jurándote para siempre su amor Mañana perjura te abandonó, huyendo para gozar su querer Y el tiempo se encargará de borrar las huellas que te dejó su traición Y el tiempo se encargará de borrar las huellas que te dejó su traición Qué triste es vivir sin amor Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias, sí gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks Deliciosos productos elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida Carly Snacks, del campo naturalmente para ti En este lugar, la magia se hace realidad Los sueños se convierten en algo posible Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos 023809070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks, contigo siempre Parrilladas la chimenea a su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E ensaladas con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2-644-287 2-641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Servicio domicilio Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de sus llantas Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8-269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Castelena Avenida Isidua Lloras Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano El programa continúa El hijo de Teresita David Fernández También tenemos en la participación Al dúo romance Bien Tengo entendido Que son videos Que los obtuvieron En el coliseo En la plaza de toros De Río Bamba Así que Vamos a darles Pasaporte A ese gran éxito A nivel mundial Con Carly Snag Los Snag De Ecuador Que siempre están Junto a nosotros Arriba esas palmas Vamos 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 A ver El celón de allá Arriba las palmas Vamos Si 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 Eso Que vive el 10 sobre 10 Javé Javé Ya ves Ya ves Que ahora decís Ya que cogí La prisionera Será preciso Que sepas Que desde hoy en adelante Vas a ser Mi compañera Cantando como cantabas Perdida entre la maleza A orillas Y un largo al suelo Cierra el fondo De un arboleo Vamos No te dejes a besilla Agobiar por la tristeza Que sobre 10 Amar Como yo amé Amor Lo que es amar El corazón de mujer Volumbre siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel Dentro del martillo Y del dolor Había en mi pecho Un gran amor Que prometió Nunca olvidar Sin comprender Que el corazón Espera fiel A su pasión Sin comprender Sin comprender Que el corazón Espera fiel A su pasión Sin comprender Que el corazón Espera fiel A su pasión ¿Y qué pasó a las palmitas? Muy buenas noches Mi linda gente de Río Handa Tu romántica Con mucho cariño Para usted Amar Como yo amé Amor Lo que es amar Que en un corazón De mujer Volumbre siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel Dentro del martillo Y del dolor Había en mi pecho Un gran amor Que prometió Nunca olvidar Sin comprender Que el corazón Espera fiel A su pasión Sin comprender Sin comprender Que el corazón Espera fiel A su pasión Sin comprender Que el corazón Espera fiel A su pasión ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! Hemos estado contigo siempre En las buenas y en las malas En el triunfo Y en la derrota Somos tus compañeros inseparables Ecuador Hoy más que nunca Te necesita en casa ¿Sí? Con los tuyos Esto Pronto pasará Y volveremos juntos Al colegio Al cine A la oficina A los conciertos ¿Dónde está esa gente Muñiciosa? A ejercitarnos Volveremos a trabajar Carly Snacks 3 veces www.carlysnacks.com Estamos contigo Parrillada la chimenea A su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E ensaladas Con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2 644-287 2 641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Servicio domicilio Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelena Avenida Isidua Lloras Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Muchísimas gracias Luis Ernesto Amigos del 10 sobre 10 Me place de sobremanera Presentar este novísimo Trabajo discográfico Héctor Jaramillo Tiempo Fabuloso Triunfo Viajes Que bonito Esa vida Chévere Que ha llevado Héctor Un saludo muy especial Para ti Tu familia Y que sigan Esos aplausos Tenemos también La participación De las hermanas Mendoza Núñez Videos que lo hemos realizado En el 10 sobre 10 Del programa De 36 años Junto al pueblo ecuatoriano Y ahora gracias a la tecnología A nivel mundial Con la indicación especial Que la doctora Silvia Chicaiza Está compartiendo Todo su conocimiento Y para ayudarle En los problemas legales Desde Quito Al mundo Yo soy paisano Me voy a la UCAS Me han ponderado Que hay lindas guambras Y que a los negros Nos quieren mucho Porque toditos Somos alacas Allá me voy Me han de querer Las lindas guambras De 10 en 10 Allá me voy Me han de querer Las lindas guambras De 10 en 10 Me han dicho Me han dicho que dice Hay unas vermelitas Que se aparecen Cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas Que me han hecho pensar Que a la huambrita Que hay aquí La he de dejar Y teñita Allá me voy Para cantarte todo mi amor Y teñita Yo ya te doy Desde mi tierra Mi corazón Miquito tiene un sol grande Y sus noches estrelladas Miquito tiene un sol grande Y sus noches estrelladas La luna por el oriente Alumbra en las madrugadas La luna por el oriente Alumbra en las madrugadas Romántico Quito mío Poblado todo en canciones Que brotan cual un rocío Poemas y ruiseñores Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Que triste es el adiós Partir sin rumbo cierto Cambiar una ilusión Otro lugar Por algo nuestro Amigos que se quedan La esquina en que se canta Una vieja canción Un jardín Una tonada Ser parte de un adiós Del tiempo y la distancia Tu madre que rezó Siempre por ti Allá en la estancia Volver y no encontrar Aquel rincón Íntimo amado Donde un primer amor Dijo un te quiero Y ha olvidado Y ha olvidado Las calles Caminar Y solo hallar Carras extrañas ¿A quien busca Señor Oír decir En nuestra casa Mirar la vieja puerta Y otro nombre marcado La madre que murió Tanto esperar Al hijo amado Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Cake chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com Parrillada en la chimenea A su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E ensaladas Con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2-644-287 2-641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Servicio domicilio Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 y pasaje Erdoiza León En Conocoto The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Casalena Avenida Isidua Lloras Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano 10 sobre 10 Julia Matobelle Hermosa mujer Bonito tema Inédito Ecuatoriana De eso se trata Importantísimo Renovar Las canciones Los hermanos Abata Desde La ciudad de Sumeralda La capital del ritmo Y de sus grandes cantantes Músicos Cierran el programa El día De hoy Y Su auto Engrasado Pulverizado Con tecnología Con mecánica En Tecnicentro Automotriz Metálico Entre San Rafael Y Colocoto Los profesionales Allá nos cuidan Nuestro carrito Y Esta indicación Es muy importante Felicidades Amigos ¿Cómo quieres que te olvide Vida mía? Si tu amor Si tu amor Ha sido siempre Mi delirio ¿Cómo quieres que te olvide Alma mía? Si el no verte Para mí Es un martirio ¿Cómo quieres que te olvide Alma mía? Si el no verte Para mí Es un martirio Imposible Imposible olvidarte fácilmente Ya que vives dentro de mi corazón Imposible Imposible apartarte de mi mente Ya que vives dentro de mi corazón Imposible Imposible apartarte de mi mente Ya que vives dentro de mi corazón Pienso Música Música Tienes sabor a caramelo que me gusta Tienes sabor a chocolate Que más quiero Tienes sabor a caramelo que me gusta Tienes sabor a chocolate Que más quiero Sabor a miel, bien en tus labios Y como a mí van son tus besos Pegadositos a tus labios Sabor a miel, sabor a miel Bien en tus labios Y como a mí van son tus besos Pegadositos a tus labios Sabor a miel Tiene sabor a caramelo que me gusta Tiene sabor a chocolate que más quiero Tiene sabor a caramelo que me gusta Tiene sabor a chocolate que más quiero Sabor a miel, bien en tus labios Y como a mí van son tus besos Pegadositos a tus labios Sabor a miel, sabor a miel Bien en tus labios Y como a mí van son tus besos Pegadositos a tus labios Sabor a miel, sabor a miel Sabor a miel Y Dios me los bendiga, buenas tardes Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El día sobre día se pasó ¡Gracias!